Hermanos y hermanas, bienvenidos a esta Sagrada Eucaristía de hoy lunes 29 de noviembre de 2021. Iniciamos cantar. Ven, ven, Señor, no tardes, en cuanto al Señor. El mundo muere de frío, el alma pierde el calor. Los hombres no son hermanos, al mundo le faltas tú. Ven, ven, Señor, no tardes, ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes, en cuanto al Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz de Cristo Jesús esté y permanezca con todos nosotros. Y con tu espíritu. Amados hermanos, imploramos la bendición de Dios nuestro Padre, para que el tenga piedad y misericordia de nosotros y perdone nuestros pecados. En un momento de silencio, reconocemos nuestras faltas y le pedimos perdón al Señor. Jesús, mi Señor y un Redentor. Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar. Y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas. Y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Ten piedad. Ten piedad. Oremos. Concedemos, Señor Dios nuestro, permanecer alertas a la venida de tu Hijo, para que cuando llegue y llame a la puerta, nos encuentre velando en oración y cantando su alabanza. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Amén. Oramos en esta Sagrada Eucaristía por el Eterno Descanso de Juan Carlos Macarto Ledesco. Santiago Aceves García, Ester Rodríguez, ofrece la hermana Blanco Gil, María del Carmen Contreras, Leida Restrepo, Anaela María Arango, Juan Rafael Arango Santamaría, Claudia Mejí, por la salud y el bienestar de la familia Tavares Arango. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías. Visión de Isaías, hijo de Amoz, acerca de Judá y de Jerusalén. En los días futuros estaré firme en el monte de la casa del Señor. En la cumbre de las montañas más elevado que las colinas. Hacia él confluirán todas las naciones. Caminarán pueblos numerosos y dirán, Venid, subamos al monte del Señor a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley, la palabra del Señor de Jerusalén. Juzgará entre las naciones, será árbitro de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados, de lanzas podaderas. No alzará la espada, pueblo contra pueblo. No se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, venid. Caminemos a la luz del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, Vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies sus umbrales, Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Según las costumbres de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. Desead la paz a Jerusalén. Viva seguro los que te aman. Haya paz dentro de tus muros. Seguridad en tus palacios. Vamos alegres a la casa del Señor. Por mis hermanos y compañeros. Voy a decir la paz contigo. Por la casa del Señor, nuestro Dios, te deseo todo bien. Vamos alegres a la casa del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. A traernos la verdadera libertad. Señor Dios nuestro, que brille tu rostro y nos salve. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamo el santo evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús regresó a Cafarnaú, se le acercó un centurión para rogarle y le dijo, Señor, tengo en casa un criado que está en casa, paralizado y tiene muchos dolores. Jesús le dijo, voy a curarme. Pero el centurión replicó, Señor, no soy digno que entres en mi casa. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también tengo, yo también soy un subalterno. Tengo soldados a mis órdenes. Y si ordeno a alguno que vaya, alguna parte él va. Y si a otro le ordeno que venga, él viene. Y cuando le ordeno a mi esclavo que haga algo, él lo hace. Jesús, al oír lo que dijo el centurión, se admiró y dijo, a los que no seguían, les aseguro, que ningún israelita he encontrado tanta fe. Y además les digo, que vendrán muchos de Oriente y Occidente y se sentarán a la misa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, la liturgia del día de hoy, que nos presenta el profeta Isaías. Lo que hará el Señor con Israel el día de su venido. Y dices que será un día espléndido y glorioso. Donde el fruto será grande, el fruto que dará la tierra. Recordemos lo que reflexionábamos el día de ayer. Cuando les hablaba sobre lo que nosotros, la expectativa que nosotros tenemos para esperar a Jesús. Al redentor. Que nos preparamos nosotros físicamente para recibir a un ser querido que viene de lejos, que viene de viaje. Pero que nosotros, igualmente en este tiempo, necesitamos de un espacio. Para poder vivir de la mejor manera. Para poder estar con Cristo. Para poder vivir con Él. Para poder tenerlo allí, junto a nosotros. Para preparar ese monte Sion. Que nos dice la liturgia del día de hoy. Ese monte Sion es Cristo. A ese monte Sion donde todos nosotros anhelamos y deseamos ir. Para poder estar en su fiel compañía. En el Evangelio vemos un acto de esperanza. Recuerden lo que les decía al explicar en los sitios. Y les explicaba el color verde. De la esperanza. La esperanza. La esperanza de la sanación. De la fe. De la confianza depositada en Dios, en Jesucristo. Este es el centurión. Allí este relato de Mateo. Da a conocer que es un centurión. Hay otro relato con el de Lucas, el de Marcos. Da a conocer directamente que es un militar. Y es que el mismo texto de Mateo lo dice. Yo tengo, soy un hombre que vivo bajo órdenes. Y que también tengo subalternos. A quien le digo, ve y va. Ve y viene. Haz esto y lo hace. Pero. Solamente basta, Señor, que tú lo digas de palabra. Y mi criado quedará salvo. Ese militar ofrece al Señor la vida de ese súbdito suyo. Yo digo que era como el estafeta. ¿El estafeta quién es? El estafeta en la vida militar es el soldado que está bajo las órdenes de un superior. Y es el que le hace todos los mandados. Le hace, es decir, le tiene la oficina bien organizada. Y cuando él necesita un servicio, lo manda a determinado lugar. Va ahí bien. Y resulta que le dice, yo tengo soldados bajo mis órdenes. Y así como yo le digo a él esta palabra para que la le dice, él lo hace. Y confío que tú si lo haces y lo pides, le pides a Padre Dios, a Papito Dios, que sane mi criado, él te va a escuchar. Y Jesús dice, en todo Israel, no he encontrado una fe tan grande como la de este hombre. Qué bueno sería, hermano, que nuestra fe también fuera como la de este centurión, como la de este militar, que puso toda su confianza en el ser. Vamos a pedirle a Dios Todopoderoso, que él nos conceda la gracia de seguir a Jesús por la fe, por la confianza que nosotros tenemos depositada en él. Y que esa fe y esa confianza que tenemos depositada en él, sea la que nos ayude a nosotros a buscar día a día el camino que nos conduce hacia él. Para que con ese entusiasmo que se acercó este centurión, a pedirle al Señor que sanara su criado, también nosotros le podamos pedirle al Señor que nos sane a nosotros también, de todas nuestras debilidades y fragilidades. Vamos a continuar nuestra celebración. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan. El pan de nuestro trabajo sin fin, y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu paz. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu paz. Y junto al pan y el vino, le ofrecemos la vida de nuestros hermanos, en nuestra propia vida, a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Abremos, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Amén. 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 Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo, y nos abrió el camino de la salvación, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos, que ahora en Vigilante Espera confiamos alcanzar. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo, Bendito el que viene en nombre del Señor, Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la evolución de tu Santo Espíritu. De manera que sean para nosotros, fuere tu y sangre, de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos sagrados misterios. Porque Él mismo la noche en que yo va a ser entregado como pan, y dándote gracias, lo partió, y lo dio a sus amigos, discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es un cuerpo que será entregado por vosotros. De buenísimo modo, acabará el asesinato, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos, discípulos, diciendo, Tomad y bebé todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, y sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es Jesucristo, sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión, muerte y resurrección de tu hijo, que ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos has sentido de estar en tu presencia celebrando esta sagrada Eucaristía. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro sobrito, Víctor Manuel Osoa Cadavid, y Eger de Jesús García Gil, y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llevarás a su perfección por la caridad y el amor. Recuerda, Padre Santo, a nuestros hermanos, amigos y familiares de juntos. Juan Carlos Pajardo Ledesco, Santiago Aceves García, Estel Rodríguez, María del Cargo y Contreras, Claudia Mejía, Anaela María Arán, Leida Restreo, Juan Rafael Arango Santa María, a ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, con suelos el lugar del consuelo, de la luz y de la paz, de piedad y misericordia de todos los hombres. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, San José y su castísimo esposo, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por tu intercesión, confiamos en obtener siempre tu ayuda y merezcamos un día por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por él, con él y en él, a ti, Dios Padre, onipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de Cristo Jesús, digamos con fe la oración que nos enseñó diciendo, Padre, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los malos y concédanos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu bondad y misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras nosotros esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesús Cristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo que dijiste a los apóstoles la paz le dejo y paz le doy. No mire nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédelo la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor que esté y permanezca con todos ustedes y con tu espíritu. Démonos como hermanos el saludo de la paz. Imparto la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo como signo de paz. Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios que quitas que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Cristo el Cordero de Dios, Él nos quita el pecado del mundo, y yo somos invitados a participar de su cuerpo y de su sangre. No soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Señor, no estoy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno, ven y va. Al otro, ven y bien. A mi criado, haz esto y lo haz. Al oírlo, Jesús quedó admirado y digo a los que le seguían. En verdad os digo que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Os digo que vendrán muchos de Oriente y Occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Ánimo, levántate que él te llama. Nos ha dicho el Evangelio de hoy. Jesús nos invita a levantarnos en este momento para ir a comer su cuerpo. Cantemos. Escuchad, pueblos, la palabra del Señor. Anunciadla en los confines de la tierra. Mirad a nuestro Salvador que viene, no temáis. Estás sobre mí, el Espíritu del Señor. Estás sobre mí, porque Él me confió. Él me envió para anunciar que al abrigido aliviará. Él me envió para anunciar que al abrigido aliviará. La Buena Nueva, la Buena Nueva, la Buena Nueva, la Buena Nueva del Señor, del Señor. La Buena Nueva, la Buena Nueva, la Buena Nueva del Señor, del Señor. Está sobre mí, el Espíritu del Señor. Está sobre mí, el Espíritu del Señor. Él me envió para anunciar que al abrigido aliviará. Él me envió para anunciar que al abrigido aliviará. La Buena Nueva, la Buena Nueva, la Buena Nueva, la Buena Nueva del Señor, del Señor. Vení, Señor, visítanos con tu paz y nos alegraremos en tu presencia de todo corazón. Señor, que fructifique en nosotros la celebración de estos sacramentos, con los que tú nos enseñas, ya en nuestra vida mortal, a descubrir el valor de los bienes eternos y a poner en ellos nuestro corazón. Amén. 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 su vuelta, queremos la llegada de su reino, Santa María de la Esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera, mantén el ritmo de nuestra espera. Padre Santo, derrama tu gracia espiritual sobre todos y cada uno de nosotros, para que alivies todas nuestras dolencias, nuestras enfermedades, especialmente a nuestros hermanos que se encuentran en los hospitales, en las clínicas, en sus casas, en un lecho. Derrama tu Santo Espíritu sobre él, para que ellos sientan la alegría que tú transmites al darle la salud corporal espiritual nuevamente, para que ellos sigan alabando, bendiciendo y glorificando tu Santo nombre. Y a todos los que en este día tú les estás regalando un año más de vida, te pido Padre, que les bendigas, que les acompañes, que los protejas en los libres de todo mal y peligro. Y a todos los que hemos participado en línea de esta Sagrada Eucaristía, te pido Padre que nos bendigas, en el nombre de Dios Padre y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos, un abrazo grande. Bendiciones. Hasta pronto.